¿Qué es la tradición de la comunidad maya? Y nos han dicho eso, que han ido a Ávila y Valenzuela a amenazarlos, a amedrentarlos y a decirles que les íbamos a quitar sus caballos, que les íbamos a quitar sus reces, que no iban a poder comer carne. O sea, ese tipo de nivel, ¿no? Cuando no fueron a ofrecer recursos económicos. Entonces, nosotros hemos mencionado que en estas comunidades que han sido abandonadas completamente por las autoridades, nosotros les podemos llevar servicios desde médicos, servicios de pavimentación y servicios de educación. Porque lo único que se tiene que hacer es poner a trabajar a los diputados. Pon a gestionar. No es magia, porque nos decían, bueno, pero ¿cómo? Gestionando.